¿Qué tal mis amigos pokémoniáticos? ¿Cómo están? Yo soy Nipokerus trayéndoles el breakdown del Nintendo Direct de hoy junto con el trailer que obviamente está incluido dentro de los 6 minutos, de los 6 cortísimos minutos que duró este Direct y para mí la verdad se divide en 3 puntos muy importantes. Vamos a irlo señalando primero. Vamos a ir al primero, al tercero y al segundo al final que según yo es el más importante de todos. Vamos a empezar obviamente con la presentación y miren eso, cómo empieza todo esto dándole una importancia muy grande a la nostalgia, obviamente cómo empezaban los juegos iniciales azul, verde, rojo y yellow también. Vemos ahí ese pequeño sprite y si no saben quién es la persona que va a hablar en este mismo segundo pues es el famoso Ishihara y su nombre es Tsunekazu Ishihara. Pero si no lo sabían, es un dato importante conocerlo. Y vamos a detenernos ahí un segundo, obviamente esto sigue de largo un poco. Lo voy a detener más que nada por que no nos interrumpa cómo él habla. Pero miren ese fondo, miren el fondo, qué hermoso. Imagínense tener toda esa colección de pokémon en tu casa. Vean cómo van todas las versiones desde el Game Boy hasta X y Y en el 3DS. Y más abajo cómo va todo desde versiones limitadas de 3DS como esa de Pikachu. Al otro lado tenemos la versión del Game Boy de Pikachu. Y por ahí vemos también un Game Boy Advance. Todo se ve impresionante. Me gusta mucho ese fondo de verdad. Aunque lo que en realidad dice aquí Ishihara es un poco aburrido. Nos da la bienvenida y dice que está muy contento de festejar los 20 años de pokémon. Y básicamente lo que hace es dar paso y nos dice que van a festejar mediante un trailer que tienen preparado. Y dicen cómo ha evolucionado la imagen del juego. Como pueden ver aquí la imagen original hasta llegar a X y Y. Donde vemos esto, miren, impresionante, de verdad. El progreso que se ha hecho en 20 años es muy, muy notorio, muy evidente. Bueno, eso básicamente. Luego de un punto empezamos el trailer aquí. Pero lo vamos a dejar para el final, como ya les había dicho. Más o menos por aquí es donde termina el trailer. Pero lo que vamos a estar topando es el tema de poder pasar pokémon. La segunda cosa más importante que me pareció es que obviamente en el pasado nunca se pudo pasar los pokémon del Game Boy al Game Boy Advance. Aunque en un punto sí se pudo pasar los pokémon del Game Boy Advance hasta los sistemas DS. Eso también se topa. También es algo que Ishihara nombra. Pero nos cuenta que ahora, en el futuro, sí se va a poder hacer eso gracias al Pokémon Bank. Gracias al Pokémon Bank, si es que desde mañana se descargan las versiones de azul, verde, rojo y amarillo. Van a poder pasar sus pokémon hacia la consola, hacia sus juegos Moon o Sun. Dependiendo del que consigan. Eso no va a importar. Pero gracias al Pokémon Bank. Así es que eso le da una razón más para conseguir o descargar desde mañana. Recuerden, desde mañana van a poder descargar cualquiera de esas versiones de los primeros juegos que aparecieron de Pokémon. Otros temas un poco menos importantes, si me preguntan. Es el hecho de que los juegos van a estar disponibles en más lenguajes. Entonces, me parece que eso se topa por aquí. Esos son los lenguajes anteriores. Que bueno, obviamente yo no sé chino, pero sé que se refieren a los lenguajes de español, italiano, francés, alemán. Me parece que japonés y ahí entre otros. Me faltan dos más. Pero ahora vamos a tener las opciones de chino avanzado y chino simplificado. Para poder acceder y para poder jugar en la consola. Ahora, según lo que dicen, bueno, estos son datos importantes y posiblemente las nuevas regiones, en caso de que se den. Serían en algún lugar relacionado con la China o en algún lugar donde se hable un idioma similar al chino simplificado. Vamos a ver si es verdad. Y ahora vamos a saltar directamente a la parte más importante, totalmente más importante, que es el tráiler. Y el tráiler empieza justamente aquí. Justamente aquí empieza este tráiler. Vamos viendo, obviamente, cómo va evolucionando el juego de Pokémon. También un tráiler que de verdad topó el lado más sentimental de mí. Me llevó mucho la nostalgia recordar cómo se fue evolucionando. Y la emoción también de pasar de generación en generación. Empezar a ver cómo los Pokémon agarran primero color, después un poco de movimiento. Hasta el punto impresionante que tenemos ahora. Cómo van cambiando las consolas, la forma de hacer los cambios de Pokémon, los trades, el cable link. O luego ya empezar a utilizar el internet directamente. Muy buenos progresos. Y sobre todo la parte que viene más adelante aquí. Obviamente los gráficos, las batallas y todo. Vamos a saltar un poco esto. Hacia la parte que de verdad nos interesa. Que viene un poco más adelante de esto. Miren esos gráficos. Impresionante comparados con los del inicio. Si nos ponemos a recordar todo eso. Pero estamos a punto de llegar a lo más impresionante. A la parte más nostálgica. Donde de verdad se me hizo un puño el corazón. Porque vamos a ver cómo van avanzando. Y de hecho durante el Nintendo. Y se van nombrando los años. 1996, 1999, 2002, 2006. Y vamos llegando al punto en el que finalmente ya iban a anunciar los juegos. 2013 y a lo siguiente era 2016. Y punto. 2016. 2016, pero nos hicieron esperar con las imágenes más interesantes de todo este trailer. Empezamos ahí viendo las imágenes de Pikachu. Obviamente Pikachu seguro va a ser muy importante. Como siempre lo ha sido la mascota oficial de Pokémon en los siguientes juegos. Vemos unos diseños y unos bocetos iniciales de Pikachu. Pero aquí empieza la parte que de verdad hay que romperla. Gráfico por gráfico. Cuadro por cuadro. Frame by frame. Vamos a ver. Miren esos diseños. Como vemos aquí. Me parece que en la parte superior es el centro Pokémon que estamos viendo. Más adelante vamos a ver un poco más enfocado esto. Pero primero vean esto. La parte que está siendo señalada. ¿Qué creen ustedes? ¿A qué pertenece todo esto? No tengo la menor idea. Pero no creo que sea ni un centro Pokémon. Y tampoco un Market. Tal vez sea un Mart. Más que un centro Pokémon. Porque el centro Pokémon está ahí arriba. Pero no tiene los colores del Mart. De verdad que no. Así es que tal vez veamos la introducción. Me atrevo a especular bastante. Pero no a especular. Sino a inventarme un poco de lo que yo pienso. Pero muy probablemente sea un nuevo establecimiento. Miren la tercera imagen. Después de donde el tipo está poniendo su dedo ahí. Es Mesuda. No sé. Pero. Masuda. Pero me parece que es un nuevo establecimiento. No me atrevo a decir nada. Pero muy interesante. Son los primeros concept arts que estamos viendo del juego. Así es que de verdad importa mucho. Bueno esta parte también deja de ser un poco. Ya no es tan relevante. Pero aquí vemos el bosquejo más cercano al centro Pokémon. Que seguramente debe ser ya el definitivo. Sobre todo el que vemos ahí. En la parte superior. La imagen más grande. El centro Pokémon ya desarrollado. Y que cambia mucho. Porque es el primer centro Pokémon que vemos de forma relativamente circular. Más que cuadrada como estamos acostumbrados. Y de hecho me gusta. Porque te recuerda un poco más a una Pokébola. Tal y como debería ser todo esto. Y lo vemos un poco mejor en estos cuadros. Y finalmente llegamos a esta parte. Que de verdad me mueve el piso mucho. Vemos una gran variedad de diseños. De automóviles en el mundo Pokémon. Es algo que en los juegos al menos siempre quedó de segundo. Vimos alguna vez un camión al inicio de una de las generaciones. La mudanza y todo eso. Lo que nos hacía tener por seguro. Que si los autos existen en el mundo de los videojuegos de Pokémon. Pero miren esto es otro nivel. Totalmente otro nivel. Estamos viendo camionetas de varios colores. Varias opciones. Varios diseños. Seguramente son Concept Arts. Pero vemos ahí el diseño final. Y no sé si se distinga mucho. Pero. Me pasé un cuadro. Pero vemos una cantidad importante de Pokémon montados en la parte de atrás de la camioneta. Y a una persona conduciéndola. Lo que nos hace pensar de qué se trata todo esto. Y bueno lo peor es que de los tres vehículos que vemos este es el menos importante. Una camioneta que bueno puede ser utilizada por algún Ranger. No sabemos cuál va a ser el destino. Pero cuéntenme qué es lo que piensan. Y vamos y seguimos avanzando por más vehículos de servicio. En realidad son vehículos de servicio lo que vemos aquí. No se distingue mucho. Pero en la parte detrás del vehículo amarillo. Hay un Blastoise. Está un Blastoise sentado ahí. Listo para servir. Obviamente un camión de bomberos. Lo que estamos viendo es un camión de bomberos. Con un Pokémon sirviendo a la comunidad podría decirse. Y creo que va a ser una idea que va a estarse desarrollando mucho en Zoom y en Mon. En los nuevos juegos de Pokémon. Y finalmente una ambulancia. Totalmente loco. Una ambulancia para Pokémon. Seguramente es para Pokémon. No puede ser para humanos. ¿Por qué va a tener la figura de la Pokéball ahí? Así es que eso es lo final. Qué locura. Qué tipo. Tal vez la ambulancia ande por la nueva región. De la que posiblemente nos enteremos pronto. Sanando Pokémon. Ya no vas a tener que acercarte a un centro Pokémon. Va a ser un servicio. Va a ser parte de la historia. No, no. La verdad no sabemos. O qué clase de juegos van a ser los Pokémon Sanimón. ¿Qué creen que nos dice esto sobre los juegos? Cuéntenme qué es lo que piensan. Seguimos avanzando un poco más. Y llegamos a romper la parte final de esto. Que es esta imagen. Esta imagen. Bueno, vemos otros conceptos de arte a un lado. Que la verdad quisiera decir que sé de qué se tratan. Pero parecen lugares. Vemos ahí más vehículos. Unos diseños de interior. Y la verdad en la parte de abajo no se puede distinguir qué es. Pero parecen igual bosquejos sobre planos de edificios. Y al fin vemos este edificio de aquí. Con figuras de Pokémon de agua. Una pileta. A una chica ahí sosteniendo un equipaje. Maleta de equipaje. La verdad no sé si es que eso será también una opción. Si meten vehículos. Tal vez también se pueda viajar. Se usen de alguna forma. Tal vez es un detalle menor que le estoy dando mucha importancia. Pero vemos ahí aparte las figuras de algunos Pokémon de agua. Es Phil, Staryu, Chinchow. Y la estatua de Horsea echando un poco de agua. Y parece ser un hotel. Un establecimiento muy muy importante en esta región. Aparte vemos los diseños de la ropa de un chico ahí. No sé si será el main player. O no sabemos de qué se trate tal vez de un NPC. Y bueno eso en cuanto a imágenes. Pero ahora en cuanto a Pokémon definitivos. Vemos aquí a este Pokémon. Pero mírenlo. Está teniendo algún tipo de movimiento. Obviamente un pájaro. No puede ser nada más que un pájaro. En un inicio pensé que era Fletching. Porque vi directamente esto. Pero no, para nada. No es Fletching. Miren la forma de la cabeza. No tiene nada que ver con Fletching. De hecho estamos viendo las primeras imágenes del primer Pokémon. Aparte de Magiana. Posiblemente de la séptima generación. Miren esos colores obviamente. Son similares a los de Fletchling. Pero no es Fletchling. Obviamente no es Fletchling. Y esa es la única imagen que tenemos. De uno de los posibles Pokémon de la generación 7. Si están de acuerdo conmigo. Coméntenlo. Si no, ¿qué piensan que es? Obviamente es un Pokémon. Pero ¿a qué pertenece? Y así es como se termina esto. Con el logo de los juegos oficiales de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Como pueden ver aquí. Otra cosa que llama la atención. Es la presencia de un par de gemas en medio del logo. Una gema azul para Pokémon Sol. Y una gema amarilla para Pokémon Luna. Me encantan los diseños del Sol y la Luna aquí. Aunque de verdad no pensé que fuera a pasar. Pensé que era solamente una idea de Nintendo para despistarnos un poco. Y que finalmente los juegos iban a llevar otro nombre. Tal vez similar relacionado con Sol, con Luna, con Astros. Pero no definitivamente esos. Pero al final terminé estando equivocado. Pero bueno, así pasa cuando se hacen las predicciones. Y me encanta. Me encanta ya saber los nombres de los nuevos juegos de Pokémon. Que para mí es casi 100% confirmar la región séptima. La séptima generación de Pokémon no creo que sea XY 6.5 ni nada de eso. Porque los nombres no tienen nada que ver en realidad con X ni con Y. Tal vez si hubiera sido Z, Z2. Lo que sea hubiera tenido relación. Pero no, para mí es la nueva generación de Pokémon oficial. La séptima después de tanto haber esperado. Cuéntenme en los comentarios qué piensan sobre todo esto. Cuéntenme cuál de los dos van a conseguir. Y denme sus opiniones, ideas, teorías locas que hayan escuchado por ahí. Que me muero por saber un poco más. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Así se termina este breakdown del tráiler. Yo soy Nipo Queerus. Me despido. Hasta el próximo episodio. Chao. 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 Gracias.